¡Faraduleros! Estamos ya de regreso en la sección que a ustedes les gusta, que bueno, provoca polémica, pero al mismo tiempo les gusta ver esta sección con Yamaraj, donde se habla de predicciones, donde se habla de qué está diciendo el tarot. En esta ocasión vamos a hablar sobre los ganadores de la academia. ¿Qué va a pasar con ellos? Y tenemos ya a Yamaraj enlazado y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a empezar, te parece, con Balú, con la ganadora, para ver qué es lo que está pasando con ella, porque se habla de que tiene problemas con Azteca. Mira, yo a ella la veo ahorita con posibilidades de internacionalizarse. De hecho, se le ve la carta de la carpeta, la carta del viaje, la carta del país. Yo la veo que sí está atrayendo mucho la atención del público. Inclusive se le ve una gira, no solamente aquí en la República Americana, sino en algunos países de Centroamérica y en algunos países del mundo. O sea, yo la veo que ha generado cierto público. Y yo a ella le aparece una carta que puede decir que tiene mucha suerte, que es el tren de monedas. Quiere decir que definitivamente sí sus interpretaciones, la manera en que canta, va a generar buena vibra, o sea, va a generar buena apreciación del público. O sea, va a cautivar a las personas, van a hacer un clic con ella. Yo sí veo que está generando mucha, mucha apatía con las personas. Y entonces, ¿no va a pelear con Azteca o sí hay problemas con TV Azteca? ¿Con TV Azteca? No, fíjate que no, ¿eh? Yo la veo con ella. Inclusive se la van a apoyar. Le van a abrir camiones por ahí por medio de TV Azteca porque TV Azteca sí me la están apoyando bastante. Perfecto. La veo que, claro, las relaciones, ahora si hubo una mala relación, se van a limar, pero las relaciones se van a aportar y se van a aportar. Ok, ok, muy bien. Vamos a ver entonces ahora con Angie, que fue el segundo lugar, la chica de Honduras. ¿Cómo va para ella su carrera? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? Pues mira, yo a Angie la veo ahorita con ciertas trabas, ciertas dificultades. Fíjate que ella ha querido generar, no sé, un disco, ciertas presentaciones, proyectos, que son muy poco lentas. Le va a costar trabajo poder colocarse, poder realmente impactar. A ella la veo una persona muy constante, muy disciplinada, una persona que siempre está buscando opciones para salir adelante. Y yo creo que si sigue con esa misma actitud, sí va a conseguir esos objetivos. Que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero las cartas me están diciendo que va a tener que pasar unas pruebas para poder conseguir el triunfo o el éxito y ya tanto ha querido alcanzar. Está muy bien. Entonces, va a batallar, pero sí le va a ir bien. Vamos con el tercer lugar, que es Carlos Torres, este chico de Jalisco. ¿Cómo se ve el tarot para él? ¿Va a conseguir éxito o no? A ver, Carlos Torres me parece que definitivamente puede, va a dar un giro radical en alguna carrera, porque independientemente de ser cantante, yo lo veo que tiene muchas propuestas dentro del mismo medio. Puede ser en una condición de un programa, puede ser la presentación de un show o integrarse inclusive a otro proyecto, donde se va a hacer ese dibujo, porque definitivamente donde el área que él quiere abarcar ahorita, como cantante, sí se le ven también muy cerrados los caminos, pero sí se le ven otras posibilidades a las cuales él va a generar un impacto para colocarse dentro del medio y para, sobre todo, generar trabajo, porque yo sí lo veo que le van a venir otro tipo de propuestas. Ok, perfecto. Y vamos con el cuarto lugar, que fue Denis, el chico de Guatemala. Este chico, vamos a ver cómo le pinta también, si va a tener éxito o no con su carrera. Fíjate que él en Guatemala ha dado mucho de qué hablar. Yo lo veo más en su país, lo veo más triunfando, pero allá precisamente. Internacionalmente, va a tener que echarle muchas ganas, sentiendo opciones, porque yo lo veo más local, lo veo más de donde él es, de su país, de allá de Guatemala, y es donde a mí las cartas me dicen que sí va a estar ahorita dando mucho de qué hablar y sí va a pegar, pero más allá. Y bueno, por último, preguntemos si habrá, vamos a tener una nueva academia, ¿habrá una nueva generación, una nueva temporada? Definitivamente este 2020 se ve que sí va a haber, pero yo creo que hasta finales de año, noviembre, diciembre, porque definitivamente la academia, ahorita, entonces por ella le aprecio la carta a la hora de la fortuna, que para mí es una supercarta, que quiere decir que ya lo está programando, ya lo tenía contemplado, pero sí va a ser a finales de año. Perfecto. Pues ahí están las predicciones sobre los ganadores de la academia, ahí está para sus fans que tanto preguntan sobre ellos, pues bueno, el tarot ha dado sus respuestas. Como siempre, la información para buscar a Yamarash ha aparecido a lo largo de todo este video aquí debajo de la pantalla, por supuesto, si lo quieren consultar. Gracias como siempre por esta sección y nos vemos en la próxima predicción, Yamarash. Gracias.